Último momento Último momento Último momento Último momento Ya nos habíamos adelantado con esta información han tiroteado al conductor de una mototaxi en la colonia Suyapa, aquí en la capital de la república Carlos Raudales, desde el lugar de los hechos nos da a conocer qué es lo que ha sucedido Raudales, adelante Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital precisamente en este punto donde nos encontramos en el desvío a la colonia Nueva Suyapa aquí ha sido tiroteado hace algunos minutos un joven conductor de mototaxi sospechosos, se le acercaron le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones dejándolo prácticamente entre la vida y la muerte rápidamente ha sido movilizado a la emergencia quirúrgica del principal centro hospitalario capitalino aquí lo que podemos nosotros informar Cés y a Pablo es que personas que han estado llegando hasta este punto pues tienen que movilizarse en todo este tramo hacia la colonia Nueva Suyapa en vehículos rapiditos en autobuses rapidito porque en estos momentos no hay servicio de mototaxi en este lugar y se cree que es por lo que ha ocurrido un pues conductor de mototaxi ha sido tiroteado justamente en este punto donde nosotros nos encontramos ya han llegado algunos vecinos han llegado algunos familiares también de este joven conductor de mototaxi que solo se ha identificado con el con el sobrenombre o alias como se le conoce a estos muchachos como platanito así únicamente es que lo han identificado a este joven que ha sido movilizado prácticamente según la información que se nos ha proporcionado entre la vida y la muerte a la emergencia del principal centro hospitalario capitalino nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este reporte regresamos hasta el estudio principal